La piña rosa nació tras 17 años de investigación en los laboratorios de la empresa Fresh del Monte, una compañía centenaria que desde Costa Rica comercializa fruta y verdura a nivel mundial. El producto genéticamente modificado es sumamente exclusivo y se lleva a mercados como Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Hong Kong. La Pink Glow, como se le conoce de forma comercial, salió a la venta a finales del 2020. Marca tendencia y está en boca de muchos, en particular en la de la modelo estadounidense Kim Kardashian, que se exhibió en Instagram comiendo una en el desayuno. Su precio varía entre los 10.99 y los 39 dólares cada una. En Europa se puede adquirir en España por 34.65 euros.